La empresa Televisa parece el refugio de algunas estrellas quienes son leales a las costumbres y más cuando se habla del ámbito laboral. El caso más reciente es el de Pedro Fernández. El cantante Pedro Fernández dio mucho de qué hablar en Internet cuando se difundió la noticia de su regreso a la firma de San Ángel, dejando con la boca abierta a los fans de hueso colorado del artista. A raíz de lo ocurrido, los fanáticos recordaron que la producción Hasta el fin del mundo es la última telenovela que Pedro Fernández protagonizó en Televisa. Dicha propuesta comenzó en 2014 y terminó en 2015, en la que El Famoso se salió antes. Muchos televidentes se preguntaron por qué Pedro Fernández desapareció de la trama, en la que tomó su lugar el actor David Cepeda. Incluso se rumoró que Pedro Fernández y Mariory de Sousa tuvieron una rencilla que lo obligó a salir de la emisión de Televisa, pero dicha hipótesis no fue comprobada al 100%. La sorpresa llegó para muchos fans cuando se enteraron de que, después de cuatro años alejado de la casa televisiva, Pedro Fernández estaría de regreso en Televisa y participaría con todo el ánimo del mundo en el Teletón. Al verlo en los canales de Televisa, los seguidores reafirmaron la esperanza de ver al cantante en su labor actoral en alguno de los proyectos de la compañía. Pedro Fernández será el encargado de desmentir o confirmar su regreso a Televisa, por lo que los medios de comunicación ya esperan su pronta declaración. Fotografía, Instagram con información de El Universal y E-Consulta Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.